¿Qué nos puede comentar el balance que hace el viaje a China y en qué manera nos va a beneficiar a los riojanos? Bueno, altamente positivo el viaje. Desde la empresa del Estado de Lerner pudimos usar esta plataforma que se generó en Shenzhen, que es la casa de La Rioja. A través de ello pudimos llevar acuerdos de exclusividad con algunas marcas de productos chinos y lo más importante, se llegó a este acuerdo que si se acalza un volumen de venta determinado vamos a empezar a fabricar estos productos directamente en nuestras plantas. Recordamos que tenemos dos, uno en Capital y otro acá en la República Capital. Así que bueno, para nosotros fue muy productivo y esto realmente va a llevar a que se impacte en la economía riojana, en la economía de todos los riojanos, porque lo que hemos logrado es poder tener todos los componentes necesarios para generar electricidad en cada domicilio, lo que se conoce como energía distribuida. Así que bueno, para nosotros la misión fue altamente positiva y que va a redundar en la economía de todos. ¿Cómo se va a impactar todo esto en el trabajo que ya vienen realizando y en todos los productos que ustedes tienen? Sí, bueno, esto viene a apalancar, a afianzar la línea de producción de paneles fotovoltaicos que tenemos en Chamical. Y recordemos que un sistema de generación distribuida está constituido por tres partes. La primera son los productores, que son los paneles. La segunda es un equipo que es el que acondiciona la energía de los paneles a la energía de la red, que se llama inversor, que es el que hemos logrado el acuerdo. Y la tercera es el medidor bidireccional, con el cual, integrándolo entre todos, podemos vender y generar energía directamente desde los domicilios. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.